Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance. Hasta que la plata no separe, vamos a hablar del capítulo 74. Veremos cómo a Alejandra le informan de que Méndez es el nuevo gerente comercial. Obviamente, Alejandra se queda aterrada y muy sorprendida. Méndez le informa a Alejandra que le puso unas condiciones al doctor Bernal y era que ella estuviera en su grupo de ventas. Alejandra le dice que ella le puede perdonar que se haya quedado con su puesto, pero que haya jugado con ella no. Luego veremos que Vicky y sus hermanos están muy preocupados por su papá, pues creen que este los va a dejar sin nada en el negocio. Luego veremos que la generala la va a buscar una mujer que luego le dice que le tiene una recomendación y es que no se meta con hombres casados. Está en serios problemas. Luego veremos que Jaime se da cuenta que para el miércoles hay una cita que tiene Luzano para quedarse con varias cosas de Alejandra. Posiblemente Alejandra no salga bien librada de este lugar.